3, 2, 1 Hola que tal amigos, les saluda su servidor Edwey Escobar Este día nos fuimos al tradicional desfile de correo Donde se dan por iniciada las fiestas patronales de la ciudad de Cajutla En honor a la Santísima Trinidad Iniciando este 17 de mayo Y finalizando con la quema de pólvora El día domingo 26 de mayo En el transcurso de la semana van a disfrutar de muchas actividades Donde una cabe resaltar las quebalgatas artísticas de la ciudad de Cajutla Las reinas de la cumbia tienen su participación el día jueves por la noche Visite Cajutla y disfrute los festejos patronales en honor a la Santísima Trinidad La invitación se la hace su alcalde Chris Alemán Junto a todos sus consejos y comité de festejos patronales No me queda más que decirles Bienvenidos a una aventura más Disfruten de este video Denle like y compartan Porque las cosas buenas se comparten En este video quiero saludar a Chubidubides Que no se pierde nuestro contenido Así como a las diferentes personas Que siempre están pendientes de nuestro canal Encontramos muchos suscriptores en el transcurso del desfile Que por ahí les envían muchos saludos a cada uno de ustedes Ya casi somos 4 mil suscriptores Gracias por seguirnos y suscribirse a nuestro canal Chubidubides de la Cumbia Chubidubides de la Cumbia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!